Que vale, que vale, que vale Aquí les traemos un Toyotita Avalon Miren nomas Que chula De carro Que belleza, que belleza Ya se la saben, vamos a la Vuelta Y Se los muestro A detalle Porque a algunos no les gusta verlo Todo el video completo Lo sé, las estadísticas Me lo dicen, así que los primeros 30 segundos Es del carro Completo de una vez, pero bueno Vamos a sus detalles Este no es detalle, es una Mancha Tiene su sunroof Aquí tiene sus detalles Como vemos el techo Está medio Tiene sus detalles Como digo yo, sus detalles Aquí le vi uno Ese Un golpe, no pasa nada Lo de la placa Está Fuera de servicio Viene siendo el XLC No sé qué significa Aquí vemos Como está el carrito Está bien, está bien Nada mal Sus llantas ¿Qué llanta trae? Trae llanta Medida 2, 15, 55, 17 Supongo que es en todo Todo Las cuatro ruedas Y pues Como ven No hay mucho detalle Aquí tiene su golpe Eso Basura Le falta su detalle De su Lavado Y toda esa onda Pero fuera de ahí Está algo bien El carrito Vamos a enseñárselos Por dentro Asientos de piel Yo creo que El Avalon Es Este modelo Creo que es El modelo bajo De La Lexus Porque ya ven Que Toyota Y Lexus Van de la mano Pues son hermanos Aquí tiene Eso se quita Raza Se quita Mancha Se quita Tiene detalles Que se quitan Pero La verdad No está nada mal Vamos por aquel lado Algo dura La puerta Algo dura Vamos a ver Como está Algo bien Nada mal Nada mal Aquí este detalle Que les digo Que está manchado Pero son asientos De piel Raza Ya no más Uh Espacioso Que lujo La neta Esto si es de lujo Porque Hay espacio Recuerden que yo Mido Seis pies Seis pies Con Cinco pies Doce Seis Dependiendo Que calzado Este usando Pero Estoy alto Y la verdad Que tengo Bastante Bastante Espacio Espacio Tengo Mira nomás Paso Para el frente Las puertas Las noto Un poco Mira Ok Que es Que va a ser Va a ser Este Detallito Que Es el que está Haciendo el ruido Y Está dura La puerta Mira nomás Que óvula Me gusta Este detalle Que tiene Aquí De 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 tabla Mira nomás Está Algo bien El carrito Boté Que vergüenza Ahí está Mejor Mira nomás Pues yo creo Que este video No va a estar Muy largo Porque la verdad No tiene Mucho detalle El carrito Está algo bueno Algo bien Vamos a Aprenderlo Es más Vamos a Ver Si le podemos Abrir el capó El cofre Vamos de una vez Aprenderlo Prende Al llavazo Ahorita Les ensueño Todo el tablero Y toda esa onda Vamos a ver Aquí A ver Que show Siempre tengo problemas En Encontrar Ay Güey Uy No le jalan A la madre No le jalan Las estas No le jalan Así que V6 Y ya Ni modo Está muy pesado Está muy pesado Raza Neto No me imaginé Uy Aquí le veo Un detalle Así Que tiene Esos percancillos Vamos a ver Las ventanas Ay Güey Órale Nada mal Nada mal Ok Empecemos Con esta Le jalan No le jalan Le jalan Le jalan Le jalan Ahí está Pero la del chofer Del chofer La del Este Pasajero Nada Nada Vemos Vemos Aquí Su Climbing Que Tron Tiene Aper Órale Órale Tiene Pa Cacette Órale 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 Cacette Tiene Órale Órale Está muy caliente El gente Llega Está bien Tiene Órale Vamos a ver Dice Apera Esta cosa Uh TEMPERATURA Ahí está el botón Ahí está el botón Eso es lindo Eso es el radio Tiene 195 mil Quinientas cuarenta y nueve Millas Se siente que corre bien Se ve que corre bien Es más Vamos a calarlo Vamos a calarlo Rosa Para Mira nomás Ya mi no me estaba equivocando Lo estaba dejando aquí Ese es el neutral Ok vamos a calarlo Para ver Como jala Siempre empiezo yo los videos Que primero les tomo las fotos Y luego Ya lo manejo Ahorita lo estoy haciendo al revés Agarre el carro Y Empecé a grabar O sea lo agarre Yo siempre agarro todos los carros Y los empiezo a grabar A ver que tanto corren Creo que le falta alineación Le falta alineación Le falta alineación Neta que sigan Si suelto el volante Le falta alineación Pero bueno 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 No hay problema Vámonos a este lado mejor Vámonos aquí El lugar Que siempre les termino Los videos Como les digo Video corto No es pa' tanto Vamos a pegarnos aquí Como ustedes ven Yo no les corto el video Ni nada Si me equivoco Si hago algo Pues Ustedes ven Quiero que se quede bajada la ventana Ahí está Para que no Me vaya a quedar afuera Es más ni la voy a cerrar Pero ahí está Un Avalon Se me olvidó el año La neta como les dije Yo nomás lo agarré Lo subí Me subí Me dijo Mi camarada Porque pues obviamente No es mío el carro Me subí Sácale fotos Ponlo en el marketplace De venta Y Como no he tenido Un Avalon en el canal Pues Aquí lo tienen Avalon Les conozco El año Ahorita vamos a ver Que año es Se tiene que decir aquí Pero mejor no Porque Hoy En calle de tráfico Así que Obviamente Estas palabras Ya Se la saben Ya se la saben Donde encontrarme Ya se la saben En donde Están mis redes sociales Abajo les dejo Siempre el link Gracias a los que me apoyan Y toda esa onda Y pues Contenido de carros Vamos a seguir Trayendo Contenido de carros Cada que se puede Obviamente Gracias por su apoyo Y estamos A la orden Y los dejo En los últimos Diez segundos De este carro Para que vean Como corre Gracias 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 Y los dejo Y los dejo